Los beneficios para la salud de una dieta equilibrada con una proporción adecuada de ácidos grasos omega 6 y omega 3 son tan numerosos que resulta difícil ignorarlos. En este video voy a mostrarte por qué estos ácidos grasos esenciales son fundamentales para nuestra salud y el buen funcionamiento de nuestro cuerpo y cómo podés asegurarte de que tu dieta sea equilibrada en lo que a ello se refiere. Hola a todos, mi nombre es Leonardo Mourglia y en este video voy a hablarte de los ácidos grasos omega 3 y omega 6. ¿Qué son? ¿Por qué son tan importantes? ¿Cuáles son sus diferencias? ¿Cómo afectan a nuestra salud? ¿Y cuál es la proporción óptima que deberíamos cuidar entre ellos? ¿Qué hay de cierto en que unos son inflamatorios y otros antiinflamatorios? ¿En qué alimentos están? ¿Cuáles deberíamos evitar? ¿Y cuáles deberíamos consumir más? Vamos a ver todo esto, pero de forma ordenada para que así podamos entenderlo. Empecemos por lo primero. Los ácidos grasos omega 3 y omega 6 son dos tipos de grasas poliinsaturadas fundamentales para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo y nuestro organismo no tiene las enzimas para poder producirlos por sí mismo por lo que debemos recurrir a la dieta, a lo que comemos. Y si no lo hacemos, desarrollamos deficiencia y nos enfermamos. Es por esto que se lo llama ácidos grasos esenciales. Sin embargo, estos ácidos grasos son diferentes a la mayoría de las otras grasas ya que en este caso no se utilizan para obtener energía o para almacenarla. Son biológicamente activos y tienen funciones muy importantes en procesos como la coagulación de la sangre o la regulación de la inflamación. Pero atención, porque otra cosa clave que tenemos que entender es que los omega 3 y los omega 6 no tienen los mismos efectos en nuestro cuerpo. En general se cree que los omega 6 son inflamatorios y los omega 3 antiinflamatorios. Pero atención, porque esto no es tan así. Es un poco más complejo. Vamos a tratar de explicarlo ahora. Sucede que nuestro hígado es capaz de fabricar casi todas las cadenas de ácidos grasos que necesitamos excepto dos. El ácido alfa-linolénico, también conocido como ALA, que es un ácido graso omega 3. Y el ácido linoleico, o LA, que es un ácido graso omega 6. Una vez en nuestro cuerpo, el LA, que es este ácido omega 6, se transforma en un ácido de cadena más larga, que es el ácido araquinódico, que es muy importante por ser precursor de varios eicosanoides, que son moléculas que regulan nuestra inflamación. Y no todos, pero la mayoría de estos eicosanoides derivados de los omega 6 son inflamatorios. Pero esto no quiere decir que sean perjudiciales, ya que también se encargan de activar el crecimiento celular, controlar nuestra presión arterial y el flujo sanguíneo a los tejidos, y nuestra percepción del dolor. Por otro lado, el ALA, que es el omega 3, también es esencial, pero de por sí solo, resulta inútil para nuestro cuerpo. Antes de poder utilizarlo, nuestro cuerpo necesita convertirlo en otros ácidos. Y con ellos, nuestro cuerpo también fabrica eicosanoides, pero que en este caso, tienen efectos antiinflamatorios o neutrales. Y aquí vamos entendiendo dónde está la punta del ovillo. Y es que en realidad, la inflamación depende de la proporción entre omega 3 y omega 6. Y el motivo es que estos ácidos grasos compiten entre sí por las mismas reservas de enzimas para poder fabricar sus eicosanoides. Y es por esto que si no consumimos la suficiente cantidad de omega 3, los omega 6 agotan estas enzimas, y por lo tanto, nuestro cuerpo no puede producir eicosanoides antiinflamatorios. Hasta acá, ¿vamos entendiendo cómo funciona esto? Bueno, ahora vamos a entender que en la naturaleza, este equilibrio entre omega 6 y omega 3 es algo normal. Por ejemplo, la mayoría de las plantas tienen la misma cantidad de omega 6 y omega 3. Es decir, hay un ratio de 1 a 1. Otro ejemplo es el de la carne de los animales en estado salvaje. O las vacas criadas con pasto, que tienen un ratio de 2 a 1. Es decir, 2 veces omega 6 por 1 de omega 3. Y en un extremo encontramos al atún, que tiene 30 veces más omega 3 que omega 6. O al arenque, que tiene 10 veces más. Y la realidad es que lo ideal es una dieta que tenga una proporción 1 a 1, perfectamente equilibrada. No obstante, con una relación 4 a 1, es decir, con 4 veces omega 6 por 1 de omega 3, de acuerdo a numerosas investigaciones científicas, ya se podrían prevenir muchas enfermedades que son muy comunes en nuestras sociedades modernas. De hecho, todas las dietas consideradas saludables, como por ejemplo la japonesa, la mediterránea o la paleo, incluyen en este sentido un buen equilibrio. Por ejemplo, la dieta paleo, o la dieta de los cazadores-recolectores, tiene un ratio de 1 a 1. Inclusive, la dieta clásica de los pueblos inuit, vulgarmente conocidos como esquimales, tiene un ratio de 1 a 2. Es decir, el doble de omega 3 que de omega 6. Esto se debe a su alto consumo de pescados grasos. Sin embargo, y presta por favor atención a este dato que te voy a dar, porque te va a hacer entender muchos de los problemas de salud de nuestras sociedades actuales. En la dieta occidental, esta proporción es de 20 a 1, es decir, 20 veces más omega 6 que omega 3. Y esto quiere decir que la inflamación crónica en nuestros cuerpos suele ganar por goleada, por escándalo, por robo. Y esto también seguramente explica la aparición y el crecimiento sostenido de muchas enfermedades de nuestra vida moderna. Enfermedades que históricamente, a nivel estadístico, tenían mucho menos penetración en nuestras poblaciones y actualmente hay mucha gente que conocemos que la sufre. Y la pregunta entonces es, ¿cómo llegamos hasta acá? Y la respuesta es muy sencilla y estoy seguro de que en este momento está adentro de tu casa. Anda a abrir la puerta de la cena que seguramente te vas a encontrar con una de estas botellas. Las poblaciones occidentales estamos consumiendo grandes cantidades de aceites provenientes de semillas procesadas. Y varios de estos aceites están cargados de omega 6 y prácticamente no contienen omega 3. También tenemos que entender que las tecnologías para procesar este tipo de aceites no existían hasta hace unos 100 años atrás. Y de ese tiempo hasta aquí, los humanos no hemos tenido el tiempo suficiente como para adaptarnos genéticamente a estas altísimas cantidades de omega 6. Y ahí está el problema. Aunque por ahí me digas, no, yo prácticamente no consumo aceite en casa, no comemos frituras, no le echamos aceite a la comida. Cuidado con eso porque es un error, es una trampa. La gran mayoría de los alimentos que consumimos diariamente está llena de estos aceites. Acá te pongo un ejemplo. Mucha gente considera que esto es sano. De hecho, que estos panes, como la gran mayoría, te diría, todas las comidas procesadas o ultraprocesadas, si te fijas en sus ingredientes, vas a notar que tienen aceites vegetales. Y decime, ¿qué tipo de aceites vegetales tienen? Porque acá no lo aclaran. La ley, al menos en Argentina, y creo que en la mayoría de los países, no obliga a las industrias alimenticias a aclarar qué tipo de aceites tienen. Y pensemos entonces, ¿qué tipo de aceites crees que contienen? Aceite de oliva, por ejemplo, que contiene una muy baja cantidad de omega 6, pero que, como sabemos también, es bastante más caro, o aceites de girasol, de maíz, de canola, de soja, o soya, como la llaman en algunos países, que son mucho más económicos, pero que tienen cantidades elevadísimas de omega 6. Y ahí está el problema. La mayoría de la comida procesada, que en definitiva termina siendo lo que comemos la mayoría de nosotros todo el tiempo, está fabricada con aceites de semillas, como girasol, maíz, soja, o canola, que no contienen omega 3, o que contienen muy poco en proporción con los omega 6, de los cuales desbordan. Y al mismo tiempo, en nuestras sociedades, cada vez consumimos menos vegetales, y por supuesto menos vegetales integrales, como están en la naturaleza. También comemos muy poco pescado, y la carne, en el mejor de los casos, suele provenir de animales criados con granos, porque inclusive cada vez más, las carnes que comemos, hoy por hoy, son de animales criados con alimentos balanceados, que en definitiva es comida ultraprocesada, lo que también hace que sus grasas tengan una proporción mucho mayor de omega 6 que los animales que comen pasto, o que se crían de forma natural. Y en este sentido, estadísticamente, el aceite de soja o soya es la mayor fuente de ácidos grasos omega 6 en nuestras dietas. Y eso se debe a que es relativamente barato, y se encuentra en todo tipo de alimentos procesados. Por lo tanto, las grasas que las personas están comiendo hoy en día están llevando a cambios reales en nuestros cuerpos, tanto en términos de reservas de grasa corporal, como en la salud de las membranas celulares. Y la ciencia ha demostrado que una alta cantidad de omega 6 en las membranas celulares está fuertemente asociado con el riesgo de enfermedad cardíaca, lo que tiene mucho sentido, dado los efectos proinflamatorios de esta mala relación entre ambos ácidos grasos. Por otro lado, hay mucha evidencia científica que demuestra los efectos positivos para nuestra salud del consumo de ácidos grasos omega 3. Sin embargo, hay que tener muy en claro que la ingesta excesiva de ácidos grasos poliinsaturados, entre ellos el omega 6 y también del omega 3, tiene varios riesgos. Por lo tanto, si tu deseo es mejorar esta desigual relación entre ácidos grasos omega 6 y omega 3 que actualmente tenemos en nuestras sociedades, en nuestra dieta común, seguramente no va a ser una buena idea comer más ácidos omega 3, sino más bien bajar, en primer lugar, el consumo de ácidos grasos omega 6, del cual estamos repletos. Está por todos lados. Y no sé qué te parece en tu caso, pero a mí me parece un tema súper interesante, súper importante, para que todos lo entendamos, para que tengamos esta información suficiente que después nos haga decidir qué tipo de alimentación queremos tener. Porque muchas veces estamos creyendo que estamos comiendo bien y luego no entendemos por qué más adelante vienen ciertos problemas graves, en muchos casos, para nuestra salud. Por eso, mi misión acá es ponerte esta información adelante, hacer que sea entendible. Y a partir de ahí, vos con esa información vas a elegir qué tipo de alimentación, qué tipo de hábitos vas a llevar para tu vida. Si querés seguir para adelante con la vida que vas llevando y la que marca nuestras sociedades modernas, es tu decisión. Pero la decisión, para que sea real, tenés que tomarla con información. Y ese es el sentido de este video y de todos los que voy haciendo en este canal, que para nada implican ni un diagnóstico ni un tratamiento determinado para alguna afección. Lo que estoy haciendo es darte información. Son de carácter meramente informativo y educativo. Por eso, te propongo que hagamos una segunda parte de este video en donde vayamos puntualmente a los alimentos que estamos comiendo diariamente y que deberíamos tratar de dejar de lado o al menos bajar su consumo considerablemente. Y cuáles son los alimentos naturales que podríamos incorporar más en nuestra dieta para reemplazar otros y así mejorar este equilibrio. Si te parece bien, dejale un pulgar para arriba a este video y también dejame un comentario debajo. Y si ese comentario empieza con la palabra Omega, me voy a poner contento porque voy a entender que llegaste hasta acá y que este tema también te aportó algo. Nos vemos en el próximo video de este canal para que ya falte poco. Abrazo de Finisher para todos.